¡Hey! ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Ejits y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy venimos con los memes chapines, con algo que la había nos dejado hace mucho tiempo. Ya volvemos con los memes chapines, pero antes de empezar, quiero dar unos saludos que ya lo tenía que haber hecho en el video anterior, pero hubo un retraso, hubo algo mal en la edición. Hoy voy a decirles los nombres. Héctor Pacheco, Carlos Alberto, Judith Acojón, Atalia Acalón, Kratos 8152, Fernando Tere, Tomos Coliseo como el Nando y el buen Tuma también. Nacido pobre. ¿Qué es lo que hacen los nombres? ¿Qué es lo que hacen los nombres? Bueno, ahí me entiendo, ahí me envíen los patojos. Trap Music DSV, Héctor Alvarado, Justin Josué Menchú, Javier Pablo Conos, Manfer Studios, Alan Pop y Pixie Oficial. Y aunque hoy voy a subir los memes que han surgido del coronavirus, y quiero decirles que no me estoy burlando nada de esto, no me estoy burlando nada de la mermelada ni nada de eso, pero surgen memes que, pues, por lo general, son bastante, bastante divertidos, que a lo largo yo siempre traigo esto y no vamos a acabar con traer los memes chapines. Así que, sin más dilación. Pero, ojo, que no le voy a poner eso de título porque la gente va a pasar a venir... Y bueno, así que nos vamos en un próximo video. Así que lo dejo con el video, así que vamos al video Chao Guatemala reporta 4 pacientes recuperados de coronavirus, entre ellos el primer caso confirmado Guatemala cuando cura 4 pacientes de COVID-19 sin la inyección de los chinos Yo también tengo algo de científico Yo tengo licencia hijo de puta Cuando Lord Yamatei confirma 4 recuperados de COVID-19 Es un héroe el Eucar, aunque aún no lo sepa Tienes mi respeto Stark Oficialmente Shela cierra sus fronteras Pensar correcto es lo que hace Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando de pequeño tu hermano te quería pegar No, 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 por favor No, no, por favor No, 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 no 3.59 de la tarde Buenas tardes joven Buenas tardes 4 pm Cuando me preguntan que pienso de los diputados Caca Tulio, digamos las cosas como son La caca Cuando quiere que le lleves papel higiénico y no flores Peter Parker Inteligente, ¿no? Cuando miras que habrá estado de calamidad por 30 días más Con honor hasta el final Cuando el COVID-19 entra a Guatemala y cancelan combate Al fin descansaré Y veré el amanecer de un universo agradecido Las decisiones difíciles requieren paluntades fuertes Viendo con la barrera del silencio DJ Alan Mendoza Alan Mendoza DJ Hola, tengo tortillas a domicilio Cuando miras que las despensas familiares Las dejaron vacías Vamos a quedarnos en la casa Y acatar las líneas puestas por el presidente Ya sabemos que el virus no es letal Pero tenemos la conciencia del peligroso que puede llegar a ser Que empecé el juego Vamos a jugar placa policía Voy a salir A mi nadie me manda El virus ni me va a mandar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted no aprende, ¿verdad? ¡Aaah! ¡Aaah!